Para mí lo más importante de todas fue el quitarle a la Cámara de Diputados la capacidad para avalar o negar el resultado de las elecciones. Al gobierno le quitamos la posibilidad o la facultad de organizar las elecciones y se portaron en una institución. No hay democracia si no hay elecciones free and fairs en inglés, libres y limpias. No hay democracia, es el tema. Por eso te digo que es el instrumento de la transición y el gran logro si tú quieres también de la transición.